Vamos a cambiar a cosas, bueno, más positivas y más alegres, por favor. La de fiesta, de bares, de antro, de antro. Yo estoy hoy muy, muy, pero muy feliz. Oigan, no, pues todos aquellos, pero ¿qué les cuento? Todos ubican el Belaria. Por supuesto, excelente lugar, maravilloso, me encanta. Se la pasa uno súper. Y fíjense que ayer fuimos invitados a las cámaras de Tardes de Café porque se inauguró una nueva área y mañana va a haber un show cubano. ¿Cubano, chicos? ¿Qué van a hacer culpa que el cubano? Bueno, van a invitar a bailarines, ahí van a bailar. Ya tú sabes. Ya tú sabes, con el movimiento. Y van a venir chicas cubanas. Va a haber de todo. Yo creo que sí, hay que ir a pedir el Facebook, Martínez. Fíjense que ayer que estaba, yo digo, quiero quedar con un extranjero, ¿verdad? Había gringos, había de todo. O sea, es un muy buen lugar para todo. El ambiente es súper familiar, la comida está riquísima. Pero yo, ¿qué les cuento? Mejor vamos a conocer el lugar y al gerente que nos habla de todas las promociones que podemos disfrutar en el Belaria. Que el Belaria, me encanta el lugar porque es comida mexicana. Pero ahorita ya también están llevando a cabo que el fin de semana hay un buffet. Claro, y también hay desde desayunos, bueno, la comida, la cenita. Ya se me atojó, vamos. Sí, sabes que está delicioso, sí, tengo un amigo, bueno, que hizo, haz de cuenta, para pedir a su novia que fuera su esposa, bueno, en el Belaria le ayudaron a realizar todo así romántico y todo, para pedirle la mano a su esposa, fue maravilloso porque ellos son muy accesibles y se prestan a las necesidades de los comensales. Ay, pues, ¿qué les parece si vamos a ver este hermosísimo lugar que inaugura una nueva área? Bueno, tenemos la apertura e inauguración de nuestra Palapa L'Onchambar, es el mejor centro de espectáculos que tenemos ahorita actualmente en Celaya. Está diseñado para cumplir con las más altas exigencias del mercado dentro de la región. ¿Qué tipo de show se va a estar dando en esta inauguración? Vamos a tener el show de Eric P, que es uno de los mejores cubanos que tocan aquí en el Bajío y se ha reconocido en todo lo que es el hábito de la salsa. Iniciamos a las 7 de la noche con una barra de 2x1, bebidas de la casa, y el show inicia a las 9 de la noche, terminando a 1 de la mañana. Pero sin duda el Belaria es para venirse desde temprano, desayunar, comer... Así es, tenemos un desayuno, una carta muy rica, de especialidades del chef, única aquí en Celaya, a nivel internacional, nos visitan extranjeros de Japón, Alemania, tenemos gente también de Estados Unidos y Canadá, y bueno, por supuesto la gente bonita de aquí en Celaya. ¿Del Belaria desde qué edad nos podemos venir? A partir de las 8 de la mañana, también los invito a que vengan los fines de semana, sábados y domingos, a Lufet Monumental, que es el lufet más grande del Bajío. Tenemos todo lo que es carnitas, barbacoa, michotes, tamales, pozole, menudo, y bueno, todo lo que es la comida mexicana regional. ¿Cuál es el ambiente que una va a vivir en el Belaria? Primeramente un ambiente familiar, está abierto a todo el público, puede venir con sus bebés, con sus hijos, menores, gente adulta, jóvenes, y bueno, la gente bonita, que todos los días esperamos en el restaurante. Porque hay área para todos, ¿verdad? Para niños, para gente que igual le gusta fumar, no fumar. Claro, tenemos áreas como son los jardines, que son los más bonitos que tenemos aquí en los restaurantes. Tenemos una sección que es la chimenea, donde es una terraza muy casera. Tenemos la Belaria, que es más campirano, con un lago artificial. Tenemos el restaurante, que es un restaurante gourmet, y bueno, lo que es nuestro nuevo bebé, la Palapa Longchamba. ¿Algo más que quiere agregar para cerrar esta entrevista? De momento nada, invitarlos a que vengan todos los días a disfrutar y a estar con nosotros de una forma diferente, vivir el espectáculo y entretenimiento todas las noches, días y tardes en Belaria, su restaurante. Claro, por supuesto, pues muchas felicidades a Belaria, un gran lugar. Pues yo, Diego Martínez, siempre su amigo.